Música Autoridades están en alerta por el recrudecimiento del conflicto entre bandas en La Loma y Castilla y en el sector La Capilla de Belén Rincón. Reconocen además el incremento en los últimos días de algunos delitos como el fleteo y el robo a celulares. Los indicadores de inseguridad que se registran en Belén Rincón, sector La Capilla, en Castilla y de manera especial en La Loma generan especial preocupación a las autoridades. Allí hemos tenido tres casos de homicidios en ocho días y obviamente eso para nosotros es una gran alerta y de ahí la importancia de fortalecer la presencia de la Policía Nacional en este sector de la ciudad y orientados fundamentalmente hoy a garantizar que se den las capturas producto de esta confrontación que hay en este sector de la ciudad. Reconocen que hay incremento en algunos delitos en los últimos días. ¿Qué coincide con el desmonte de la prohibición del parrillero hombre? En total hurtos tenemos un incremento del 40%. Es un incremento significativo pero de allí nos preocupa mucho el incremento del hurto a personas y de ese hurto a personas el hurto a celulares y nos preocupa mucho el hurto en la modalidad de fleteo. No reconocen el pacto del fusil pero advierten que si se rompió es por el ataque frontal de la institucionalidad a la delincuencia y a sus cabecillas lo que genera confrontaciones entre ellos.